Hola seguidores de República, en esta oportunidad les voy a contar por qué el póster oficial del Mundial de Rusia 2018 hay un portero apodado la Araña Negra, porque se decía que parecía que tenía ocho brazos para tapar el balón y vestía de negro. Pero otra versión cuenta que también no entraba ni un balón a su portería y que se armaban tela de arañas abajo de los traspalos. El ruso nació en Moscú Levi Vanovich y es momento de conocer acerca de su historia. Levi Vanovich, el único portero que ganó Balón de Oro, era ruso. Nació en Moscú en 1929 y comenzó siendo arquero de un equipo de hockey sobre hielo de la fábrica de herramientas que trabajaba durante la Guerra Mundial. En 1946 improvisó y reemplazó al portero de la disciplina de fútbol. Su vida cambiaría para siempre. En 1949 ingresó al FC Dinamo de Moscú, el tradicional equipo asociado a la policía y al Ministerio de Seguridad Soviéticos, en el cual se desempeñó durante toda su carrera conquistando cinco ligas rusas y tres copas. Era ágil y seguro bajo los palos. Sus buenas temporadas lo hicieron llegar a la selección de su país con la que conquistó los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56 y la Eurocopa de 1960. Su carrera estuvo marcada por la participación en cuatro mundiales. Suecia 1958 cuartos de final, Chile 1962 cuartos de final, Inglaterra 1966 semifinales, México 1970 cuartos de final. Se retiró a los 42 años tras haber estado más de dos décadas en el Dinamo de Moscú. En este Mundial de Rusia 2018 es momento de homenajear su historia. ¡Suscríbete al canal!